El patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, el original, el de la familia Jenkins, nombró a la doctora Cecilia Anaya Berrios como rectora interina de la Casa de Estudios. Esto sucedió a la mañana de este día y esto debido a que el doctor Luis Ernesto Derbez, la maestra Mónica Ruiz Huerta, vicerectora administrativa y los maestros Mario Vallejo Pérez y Jesús Salvador Mijangos han solicitado licencia en el ejercicio de sus funciones para responder a los señalamientos que se han formulado en su contra. Por tal motivo, el patronato de la familia Jenkins, el original y presidido por Margarita Jenkins de Landa, en coordinación, dicen ellos, con el Consejo Empresarial de la institución, nombró a una nueva rectora, la doctora Cecilia Anaya Berrios. Al mismo tiempo, le desean al rector, al doctor Luis Ernesto Derbez, que salga adelante de esta lucha que emprende ante los tribunales. ¿Quién es Cecilia Anaya Berrios? Se ha desempeñado durante 10 años, estos últimos 10 años, como vicerectora académica de la UDLAP, pero ha laborado en la institución por 35 años. Una mujer caracterizada por su disciplina, con doctorado en ciencias, en la especialidad de química orgánica por el Politécnico Nacional, con una maestría en química por la iberoamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. En el ámbito laboral, trabajó antes en Sibagey y desde 1980, se unió a la Universidad de las Américas, Puebla, donde se ha desempeñado como jefa de departamento de química y biología, directora de investigaciones en química y en biología, miembro del Consejo de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad. Además, mantiene estrecha colaboración con investigadores de México y de Estados Unidos, con proyectos vinculados al CONACYT y a la Asociación de Química de la Unión Americana. Es la nueva rectora que nombra la fundación de la familia Jenkins. Pero recuerde usted que en esta historia hay dos fundaciones o dos patronatos que se disputan a la universidad. El nuevo patronato o la nueva fundación acaban hace unos minutos de emitir este comunicado, en el que dicen, En el día de hoy se difundió un comunicado sin firma y dirigido a la comunidad universitaria en el que se anuncia que el anterior patronato, hoy prófugo de la justicia, designa a la doctora Cecilia Anaya Berrios como rectora de la universidad. Este documento dice, esa información nuevamente busca confundir al público y a los estudiantes. Por ello, para evitar confusiones en la opinión pública y a la comunidad universitaria, se reitera que el anterior patronato fue removido derivado de los desvíos millonarios de recursos que realizaron para beneficio personal. Que Margarita Jenkins de Landa, quien se ostenta como presidenta de ese patronato, se encuentra prófuga desde marzo del presente año, con dos órdenes de aprehensión por lavado de dinero y por fraude emitidas por un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, y por un juez del Estado de Puebla. Dos, derivado de su remoción, no tienen facultades legales para nombrar o remover a ningún funcionario de la universidad. Por ello, no tiene validez el nombramiento de la doctora Anaya, por lo que se le exhorta a no llevar a cabo acto alguno que pretenda convalidar un nombramiento realizado por personas que se encuentran prófugas de la justicia. Este documento también está firmado por Rodrigo Gursa Cárdenas, que se dice hoy apoderado legal de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, qué tema tan delicado. Y al final del día, en medio de esta pelea de comunicados de prensa, de esta pelea mediática y de esta pelea en tribunales, quienes quedan bailando son los estudiantes de una de las universidades más importantes de nuestro país.